A partir de la Constitución de 1991, que nos ofrecía el nuevo modelo de Estado, Estado Social y Derecho, el que coincidiera en esa Constitución de una manera paradójica y contradictoria los elementos fundamentales de este modelo de mercado a ultranza, de fundamentalismo de mercado que muchos hemos bautizado como un neoliberalismo y que ha generado unas condiciones desequilibradas en lo social, en lo político, en lo territorial y en el mismo funcionamiento del modelo de Estado. Porque esa palabra social que se puso entre Estado y Derecho, Estado Social de Derecho, no era un mero remoquete demagógico. Esa palabra social trae consigo una conceptualización muy profunda de un Estado intervencionista para reconocer las relaciones sociales alrededor del bien común. Y el bien común, desde luego, es el bien de todos y cada uno de sus integrantes, de sus relaciones entre sí y sus relaciones con el todo. Entonces, claro, uno no puede menos que sorprenderse que cuando todos estábamos alborosados, saltando de la dicha por esa nueva Constitución que ordenaba la materialización de los derechos humanos fundamentales, pero también los sociales y los colectivos, los sociales incluyendo la salud, el trabajo, la educación, los colectivos al ambiente sano y ese bien supremo del derecho y la obligación del deber de la paz nos centralizara un sistema económico traído de otras tierras, impuesto sobre un modelo propio que mal que bien iba avanzando a trastazos. Entonces, ¿qué nos ha sucedido? Hemos crecido como sociedad, ha crecido la economía como sociedad, pero al mismo tiempo el Estado se ha ido marchitando y con el marchitamiento de la intervención del Estado, la base misma de la forma de Estado que ordena la Constitución. En un régimen de fundamentalismo de mercado no funciona bien el derecho a la educación, no funciona bien el derecho a la salud, mucho menos el derecho al trabajo y ni hablar del derecho al ambiente sano y los derechos de las futuras generaciones comprendidas en ese gran derecho colectivo al ambiente. Entonces, compañeras y compañeros, este foro no puede tener un tema más crucial que debatir en cómo vamos a transitar de ese modelo impuesto del consenso de Washington con su privatización hasta de aquello que la ética grita al cielo que no se puede privatizar, como por ejemplo la salud y el nuevo modelo alternativo que nos tiene que convocar a unas relaciones sociales totalmente ajenas a ese sistema del mercado. ¿Cómo vamos a domesticar el mercado para poner la economía al servicio de la gente y sustraernos de este sistema en que tiene a todo el mundo subyugado a la economía? Y en el caso concreto de esta sabana con esa gran urbe de Bogotá, sí que es delicado. Es cierto, cuando se llega a los 10 millones de habitantes se habla de conurbación, se habla de megalópolis, se habla de unos espacios que no son fáciles de gobernar y mucho menos cuando se han marchitado las instituciones gubernamentales llamadas a cumplir tal elemental función que es regular las relaciones entre los hombres para que podamos tener una sociedad equilibrada, una sociedad en que cada cual tenga su lugar diferenciado de acuerdo a sus necesidades, a sus herencias, a sus características y a su leal saber y entender su cuopso, de cuál es el modo de vida que quiere seguir. En ese orden de ideas yo quiero aquí decir que tiene toda la razón al denunciar este desarrollo desordenado, desarticulado, esta conurbación que nadie gobierna, porque esa no la gobierna ni Bogotá, ni el alcalde del municipio de Zipaquirá y mucho menos el presidente de la República, porque como sociedad estos señores arquitectos del Poder Económico hicieron renunciar a las autoridades a su principal función de regulación. Entonces, en ese orden de ideas yo quiero hacer los siguientes planteamientos. tenemos que establecer una institucionalidad fuerte para gobernar el territorio de acuerdo a las necesidades y exigencias de sus poblaciones. Eso no se puede hacer con este desorden de independencias y de soberanías, de lo que ha servido es para garantizarle a los del mercado, que puedan seguir haciendo sus negocios como de costumbre, sin el estorbo de una autoridad que convierta el desarrollo en una distribución equitativa de los recursos. Esa gobernabilidad tiene que ser horizontal. Nada de que viene aquí el gran monstruo de Bogotá a dictarle políticas a los municipios y a las comunidades de la sabana de Bogotá. Vamos a tener que hacer una arquitectura institucional para la conurbación que nos permita una planeación armónica entre los municipios y el distrito capital con participación de las comunidades en los territorios. No puede ser una gobernabilidad eminentemente administrativa, sino una gobernabilidad política. Y cuando la gobernabilidad es política, estamos hablando de democracia y de participación ciudadana y desde luego de los estamentos que componen esa ciudadanía. En segundo lugar, quiero decirles que ya hay inicios de lo que pudiera ser esa arquitectura institucional. Está muy incipiente. Yo diría que es tamaño bonsai para lo que se necesita. Pero existe la región administrativa de planeación, la RAPE, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Bogotá y por la Asamblea de Cundinamarca. Y tiene que ver con lo que nos estaba explicando esa joven tan brillante que hizo esa exposición, Ligiana García. Tiene que ver con eso. Pero lo que yo quiero plantear es que la institucionalidad es lo que hagan de ella a los hombres y las mujeres que la orientan. No podemos caer en la trampa de una institucionalidad que sirva solo los intereses del gran capital, sino que tendremos que poner esa institucionalidad al servicio de las comunidades. Entonces la institucionalidad en sí no lleva el pecado original del modelo económico, sino que ese pecado se lo imprimen quienes las administran, quienes las gobiernan. Por eso es que la RAPE le está haciendo falta una altísima dosis de democracia que yo como alcaldesa de Bogotá me voy a encargar de introducirle. Porque no puede seguir siendo gobernante, a mí ya no lo hace. Y la gente le está asesinando por qué sorpresa de cambio. Entonces vamos a hacer una institucionalidad de planificación regional, pero desde luego consultando a las comunidades. ¿Cuál es el tema esencial que puede abordar la RAPE? La coordinación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios entre sí y con relación a Bogotá. Eso es un tema bien complejo. Ya sabemos que cada consejo municipal o constitución tiene la autoridad, la atribución exclusiva de determinados usos del suelo en su territorio. Esa facultad democrática de la constitución ha de respetarse. Pero todas esas autoridades tienen que entender que su atribución va hasta el límite de su territorio y no más allá. Y hoy en día las decisiones sobre el uso del suelo en cada territorio están afectando a las sociedades vecinas, a los territorios vecinos y de ahí la necesidad de coordinar un nivel superior para poder dirimir los conflictos y coordinar una adecuada planificación del territorio para que los usos del suelo no sean los abusos de los mercancifles, de la construcción y del territorio y de los dueños de las tierras, sino que se hagan a la forma y a las necesidades de las comunidades.